¡Aclavado en Lima siempre! ¡Termes experiencia! ¡Es una raza! ¡Entre más pequeños no más me confes! ¡Estar naturalmente siento! ¡Eres tristeza, fresca, crema de bien! ¡Eres un parado, bajado del cielo! ¡Me gusta bastante porque ya estás! ¡Por eso te quiero! ¡Eres tan hermoso entero en tus caras miradas! ¡Oír de tus labios, de sí que te amo! ¡Totar con mis manos, tu piel tan hermosa! ¡Despierta en mis ganas, todo el perdido! ¡Llejarte presos y poco amorismo! ¡Y darte la ropa! ¡Que no disfrute de mí esa cabeza! ¡Eres tan hermosa volante! ¡Oír de tu vela, tu rato, el viento que se ha desazado! ¡Y ese momento se te ha dejado el frío de siempre! ¡Termos experiencia! ¡Tenerte a mi lado! ¡Y púrame ese chiquitino! ¡Eres tan hermoso entero en tus caricas! ¡Soy! ¡Cant inspections! ¡Tenerte a mi lado! ¡Qué le has dejado y vuelve a la misma! ¡No me haremos cuando la gente está日本ía! ¡ merch y número uno ya en Y te quisiera que el niño volviera despacio Pero disfrutarte de mi casa Que los sabores de tu vida compren Comprar tu invento y sea necesario Y ese momento se queda grabado Y viva siempre Hermosa experiencia Quisiéramos una MS Que usted nos compasione a nosotros Quiero disfrutar de pieza a cabeza Quiero sabores de tu vida completa Comprar tu invento y sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi para siempre Hermosa experiencia ¿Qué es? ¡Gracias a mi lado! 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 que el amor se está salinado y me sufrí de la gente que estoy enamorado. Por qué me gustas, por qué me encantas, por qué me gustas, por qué me gustas, por qué me gustas, por qué me gustas, por qué me gustas. Que me gustas, por qué me gustas, por qué me gustas. Música Música Música